Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos como cada jueves a Málaga Santa, segundo programa de Cuarenmas hoy en el barrio de Nueva Málaga, en la Casa Hermandad de Nueva Esperanza, que está todavía pues de resaca emocional tras lo vivido durante los últimos días de la semana pasada y especialmente el fin de semana. El domingo se celebraba la misa conmemorativa del 25 aniversario del Nazareno del Perdón, un aniversario que se va a extender durante todo este año 2024. Estará con nosotros la hermana mayor, anfitriona de esta casa, para contarnos cómo se ha vivido esta primera parte de la celebración y cómo se encara pues todo este año 2024. También de celebración está la banda de música Nuestra Señora de la Paz, cumple 25 años con una Semana Santa por delante plena, con contrato también el lunes santo y además con un calendario de actos muy intenso durante todo este año 2024. Estará con nosotros su presidente aquí esta noche. Y ya se prepara todo el engranaje logístico de la Semana Santa desde la Comisión de Sillas y Tribunas, que lleva trabajando meses para tenerlo todo a punto y comenzar el montaje pues en cuanto termine el Festival de Cine. El presidente de la Comisión y hermano mayor de la Cofradía de la Soledad de San Pablo va a estar con nosotros para contarnos todos esos detalles. Y nuestras secciones habituales que hoy nos llevan a la Archicofradía del Huerto, a la Archicofradía de la Sangre y a la figura de Poli Guerrero, Cofrade reconocido sin duda en nuestra ciudad. Quédate con nosotros que arranca ya este programa en el que durante una hora te llevamos toda la actualidad Cofrade directamente hasta tu casa. Comienza Málaga Santa. Recorremos las dependencias de esta casa hermandad y nos colamos en el despacho de la hermana mayor en este rinconcito Cofrade donde vemos además la réplica de los tronos del Nazareno del Perdón y María Santísima de Nueva Esperanza, obra de Miguel Rus. Pues desde aquí, desde este rincón donde también hay pues algunas imágenes, algunas fotografías y algunos premios que se le han concedido a esta hermandad, arrancamos el programa para dar paso al amplio repaso de la actualidad Cofrade que nos deja estos últimos días y que como siempre nos llega de la mano de nuestra compañera Rocío Carrascal. La Junta de Gobierno de la Agrupación de Cofradías aprobó el pasado martes que la procesión del resucitado salga del interior de San Julián. De esta forma se descarta la posibilidad de que los titulares de la institución lleven a cabo su salida desde el interior de la catedral. La Junta de Gobierno también dio luz verde a los horarios e itinerarios oficiales para la Semana Santa de Málaga de 2024. La Agrupación de Cofradías ha convocado un concurso de dibujo para los más pequeños del que saldrá el cartel infantil de la Semana Santa de Málaga. El certamen está abierto a niños y niñas que estén cursando quinto y sexto de primaria y primero y segundo de ESO y los trabajos deberán presentarse antes del 8 de marzo. La presentación del cartel infantil se llevará a cabo en la sede de la agrupación el día 14 de marzo a las 7 de la tarde. La Cofradía de Salutación ha presentado el diseño para una nueva túnica para el divino nombre de Jesús Nazareno de la Salutación, obra de José María Carrasco. Los trabajos de bordado correrán a cargo del taller de Salvador Oliver. Este proyecto se enmarca en los actos planteados por la hermandad con motivo del 40 aniversario de su fundación. La Unidad de Música del Regimiento Inmemorial del Rey número 1 ofrecerá el próximo lunes 26 de febrero a las 8 de la tarde un concierto en el Teatro Cervantes de Málaga. La Cofradía de los Estudiantes es la encargada de organizar este acto que se enmarca en el 75 aniversario de la Virgen de Gracia y Esperanza. En el concierto participará la banda de Guerra de la Legión y servirá de homenaje a Francisco Grau, militar y músico vinculado a la Casa Real y conocido por haber arreglado la versión del himno nacional. Grau también está ligado a estudiantes a la que compuso cuatro marchas profesionales. El Museo Jorge Rando acoge hasta el próximo 29 de marzo la exposición Ubicaritas, una mirada de amor, una muestra que se enmarca en la celebración del Centenario Fundacional de la Cofradía del Amor y la Caridad y que ofrece un recorrido por la interpretación de algunos artistas para anunciar la estación penitencial de la hermandad. Se pueden ver obras de Raúl Berzosa, Eugenio Chicano, Francisco Naranjo, Fernando Vaquero o el propio Jorge Rando. La muestra también incluye diferentes esculturas realizadas para la exposición. Y concluimos con las imágenes que nos dejó el Vía Crucis de Antorchas del pasado sábado presidido por el Yacente de la Paz y la Unidad de la Hermandad del Monte Calvario, uno de los momentos más destacados del inicio de la cuaresma que sirvió para trasladar la imagen a la ermita tras la celebración del último día de quinario en su honor. Vamos ya con una de nuestras secciones habituales, la que nos trae cada semana Marta Jiménez de la con ese privilegio de poder disfrutar en detalle y con esa cercanía de las sagradas imágenes de nuestras cofradías. En esta ocasión Marta se ha ido a la iglesia de San Felipe, a la capilla de la Archicofradía de la Sangre, para acercarnos en detalle a la imagen de María Santísima de Consolación y Lágrimas, hoy protagonista en sus ojos. Su mirada parece alejarla de ese mundo de dolor y desconsuelo que le rodea. Su hijo acaba de ser traspasado por una lanza, una vez muerto en la cruz. María Santísima de Consolación y Lágrimas es la titular Mariana de la Archicofradía de la Sangre. Una obra anónima, originariamente atribuida a Fernando Ortiz, pero tras la restauración llevada a cabo en 2019 por Francisco Naranjo, se estima que el autor pudiera ser Antonio del Castillo. Con esta última intervención, se le retiraron los añadidos que, sobre todo en sus ojos, se le habían ido implementando, fundamentalmente tras la intervención de Luis Álvarez Duarte de 1972. Cinco lágrimas recorren el delicado rostro de la Virgen, un llanto que llega casi hasta la boca, en la que destacan el grosor de sus labios y unas comisuras muy marcadas. Además, se aprecia con detalle la dentadura. Es habitual ver a la Dolorosa lucir el escudo mercedario, en recuerdo a la que fuera durante cuatro siglos, la sede canónica de la Archicofradía, la Iglesia de la Merced, destruida en 1931. Este templo también había sido escenario de otros hitos importantes, como el de la propia bendición de la Virgen, o de la primera reunión y fundación de la Agrupación de Cofradías de la Semana Santa de Málaga. Precisamente, Antonio Baena Gómez, fundador del Ente Agrupacional y Hermano Mayor de la Sangre de los años 20, es a quien se le atribuye la advocación de Consolación y Lágrimas. Además, era el propietario de la imagen, a la cual veneraba en su oratorio particular. Gracias, Marta, por acercarnos a ese privilegio de ver en detalle a María Santísima de Consolación y Lágrimas, titular de la Archicofradía de la Sangre. Pues aquí seguimos, en la Casa Hermandad de Nueva Esperanza, que todavía está con la resaca emocional de lo vivido durante la semana pasada y el pasado fin de semana en torno al nazareno, que además está de aniversario. Y eso lo va a celebrar la cofradía como se merece durante todo este año 2024. Pilar Durán, hermana mayor, buenas noches. Buenas noches, Santi, bienvenido. Gracias por acogernos, por abrirnos las puertas de esta fantástica Casa Hermandad en un barrio tan cofrade, tan malagueño como el de Nueva Málaga. Es un lujo para esta casa que estoy aquí y estamos muy contentos de recibiros. Muchísimas gracias, es un honor. Decía que resaca todavía emocional de todo lo mucho y bueno, bonito, que se vivió el pasado fin de semana. Estábamos hablando antes de comenzar el programa, todavía estabas recordando los muchos momentos que se vivieron. Ha sido un fin de semana emocionante, la verdad. Nosotros teníamos muchas expectativas porque es una celebración para nosotros muy importante, teniendo en cuenta que nuestra cofradía, nuestra hermandad va a cumplir 50 años en breve, tener una efeméride de 25 años ya es importante. Y la verdad que teníamos expectativas, pero es que la han desbordado. Al final ha sido todo mucho mejor, con muchísima participación y la verdad que estamos muy contentos. Me decías que no recordabas tanta gente en la iglesia como la que se congregó el pasado sábado dentro de la celebración del triduo del Nazareno del Perdón y después también el domingo que se vivieron también momentos muy emotivos. Sí, nuestra iglesia es bastante grande, con una gran capacidad. El sábado cuando llegamos a la misa de siete y media para empezar el triduo, yo me quedé en los últimos bancos pensando que ya no iba a poder llegar al principio. Después me hicieron señales que nosotros teníamos un banco para la permanente, me pude sentar y no me pude mover de ahí. De hecho, no pude atender a muchísimas personas que vinieron al concierto y demás porque era imposible de moverse por la iglesia. Esa es una alegría, la verdad. El barrio, los hermanos, una maravilla. Además, se han sucedido una serie de coincidencias bonitas en el tiempo y el lugar. Primero, que todo se produce precisamente coincidiendo con el 25 aniversario de la bendición del Nazareno del Perdón, que coincidió que fue el domingo. Sí, el pasado 18. Y después también me contabas la coincidencia de que el concierto de la banda y cornetas y tambores del cautivo también tenía cierta simbología porque fue una banda que se estrenó aquí. Sí, el primer concierto que ellos dan, hace 15 años lo dan en la iglesia de Santa Ana y San Joaquín y celebraban ellos su 15 aniversario el día 18 de febrero. Por agenda de la banda lo tuvimos que hacer el sábado, pero bueno, la celebración fue maravillosa. Bueno, ¿cómo vive la hermandad este año? Una hermandad joven, pero ya también con cierto asentamiento en el mundo cofrade, ni qué decir tiene aquí en el barrio, pero ya con la importante celebración de un número tan redondo, 25 años de Jesús Nazareno del Perdón, que se va a celebrar durante todo este año con salida extraordinaria incluida por el barrio de Nueva Málaga. Yo me acuerdo de la última vez que estuve hablando contigo, que estuvimos tocando este tema y tú me preguntaste, ¿y habrá salida extraordinaria? Pues como es normal en estos casos lo que más expectación crea entre los hermanos, entre los devotos y demás. Y el día 7 de septiembre, si Dios quiere, saldremos en nuestra ordinaria por la feligresía. El motivo por el que salimos no nos permite bajar al centro y demás, nos permite hacer un recorrido por la feligresía que para nuestro hermano es cortísimo porque aproximadamente pensamos que durará 6 horas y media y ya se me están quejando por eso. Claro, dejo de las 12-13 horas que estáis acostumbrados a estar en la calle un martesanto. ¿Vais a aprovechar ese recorrido por la feligresía por visitar entornos tradicionales de la hermandad que ya por circunstancias de tener que ir al centro y volver habéis dejado de pasar y sin embargo siguen siendo fundamentales en la historia de la hermandad? Bueno, tenemos algunas partes ya al regreso que son partes muy importantes de lo que es la vida en sí del barrio porque no olvidemos que nosotros hemos crecido con nuestro barrio y muchos de los integrantes de la que fue la Junta de Gobierno, las distintas, forman parte todavía del entorno. Entonces hemos intentado ir a saludarlos, hacerle un pequeño gesto a alguno de ellos y pasar por algunas calles que estarán estas personas por allí. La salida sí va a ser en el trono procesional del martesanto. Sí, 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 para que nos permita hacer por lo menos un par de turnos. ¿Qué más cosas nos va a dejar este 25 aniversario del Nazareno? Más allá de ese maravilloso, maravilloso cartel anunciador que preside además esta entrevista, este set con el que vamos a hacer hoy el programa Málaga Santa, este plató, las potencias que también se han estrenado este pasado fin de semana que son las que llevará el Nazareno, si Dios quiere, el martesanto. Digo, ese maravilloso cartel de Pablo Cortés del Pueblo que recoge muy bien la esencia de lo que es el barrio un martesanto o cuando salen los titulares a la calle. Pablo ha captado en el cartel lo que es nuestra salida procesional e incluso momentos que se vivieron en el barrio, la famosa Semana Santa que no pudimos salir a la calle, que nuestro barrio se echó a los balcones. Esa pareja de abuelos que aparecen en el margen superior izquierdo, la chica que se ve al lado, pero todo eso pasó cuando el Nazareno y María Santísima de Nueva Esperanza no salieron. Entonces ha captado de una manera impresionante lo que es la simbiosis de Nueva Esperanza con Nueva Málaga. Es increíble. Y el vértice que hace la cruz del cartel es el vértice de nuestro barrio, que además Pablo pinta y cuenta historias. Claro, es que el cartel no solo requiere de una buena ejecución pictórica, de una imagen maravillosa, en este caso que plasma perfectamente la talla del Nazareno del Perdón, sino que además cuenta la historia de un barrio, de un barrio que vive de manera especial el Marte Santo o la salida de los titulares, o también esas leyendas que van a lo largo del madero, de la cruz que tienen mucho que ver con el barrio, con las personas que han formado parte de la historia. En esas leyendas que se leen hay personas, hay sitios, hay fechas que son fundamentales para que hoy día tengamos al Nazareno aquí. Me decías que no se ha presentado el cartel, pero no se han hecho réplicas del mismo porque querías esperar a que pasara el Marte Santo para darle también la importancia que tiene la celebración del aniversario. Claro, nosotros presentamos el cartel de salida del Marte Santo el día 2. El día 18 presentábamos este. Ahora mismo estamos centrados en que salimos el Marte Santo, si Dios quiere, a la calle como es natural y queremos eso, que a partir de mayo o por ahí empezaremos a sacar las réplicas del cartel para recordarle a los malagueños que el día 7 de septiembre tienen que venir al barrio de Nueva Málaga a vernos por las calles. ¿Qué más va a haber en torno a este aniversario? ¿Va a haber algún acto más? Tenemos una exposición que se está haciendo cada día más grande porque ya hay más pintores que no se anunciaron en su momento que también quieren participar. También queremos hacer una exposición fotográfica contando con esa fotografía la historia de estos 25 años de la llegada del Nazareno. Vamos a tener mesa, charla... Al final tener vida como siempre en torno a la imagen del Señor y darle mucha repercusión, sobre todo, al día del barrio. Queremos que los niños, los padres, los abuelos participen de esas charlas y de esas mesas. Vamos a hablar un poquito del barrio y de la cofradía en el marco actual de la cuaresma, en el marco actual de las miradas puestas en el Marte Santo, en la participación de los hermanos. ¿Cómo es la vida día de hoy en el barrio en torno a la cofradía de Nueva Esperanza? Pues es parte del núcleo de nuestro barrio. Nosotros tenemos aquí varios puntos estratégicos, pero la iglesia es el básico. Aquí nos congregamos casi todos, las asociaciones y demás. Y es el punto de unión de nuestro barrio, de nuestros vecinos, del comercio, de la famosa peña que forma parte también muy importante de lo que es el barrio y la vida del barrio, lo que lo mueve todo. Marte Santo, en principio, con normalidad, con respecto a estos años atrás, no hay ningún tipo de cambio. Es una jornada que está muy bien encarrilada, con muy buena relación entre las hermandades. Ya ha habido algún precedente que se ha evidenciado cuando ha hecho falta ajustar cosas de última hora. Lo habéis hecho perfectamente y es un día en el que tenéis cada uno vuestro sitio, vuestras horas y vuestros tiempos. Sí, el Marte Santo está súper encajado. Por eso, nosotros hay mucha predisposición por parte de todas las hermandades. Si hay alguno que necesita un ajuste de minutos, de lo que sea necesario, no hay ningún problema. Nosotros este año coincidíamos con las penas prácticamente saliendo a la vez los dos del recorrido oficial. Ellos salen de dentro de la catedral y nosotros salimos de las zonas de fuera de la catedral y ya tenemos acordados los tiempos de paso. Nos ajustaremos nosotros que pasamos un poco antes que las penas para despejar rápidamente la zona de un Cibay. Y sin problemas. Es una maravilla. Ellos incorporan detrás vuestra. Correcto. Entonces, ahí aligeramos nosotros un poco el tiempo de paso. De todas formas, también tenemos que entrar en carretería que ahí ya cogemos nosotros la vuelta a nuestro barrio y ya nos sentimos un poco más aliviados. Más liberados de tener que mirar el reloj. Correcto. Un poco más aliviados. Entonces, aligeraremos un poco el paso para que ellos no estén allí mucho tiempo esperando y sin problemas. La vuelta será como siempre, visitando barrios de la Trinidad, visitando también a Cofradías y buscando esos puntos atractivos, no solo para los participantes del cortejo, sino también para la Málaga Cofrade. Sí, lo que pasa es que nosotros ahí sí siempre hemos mirado mucho por nuestros hombres de trono, nuestros nazarenos. Porque es verdad que anímicamente te supone un aliciente enorme saber que vas a llegar a la calle Trinidad donde tienes un montón de hermandantes esperándote con las puertas abiertas. Eso a nosotros nos da mucho alivio. Después ya cuando llegamos a la zona de Eugenio Gros y demás, ahí ya nos motivamos como podemos hasta que subimos hasta nuestro barrio. Pero es que es complicado. Sí, ese es el trauma más difícil de la procesión. En el momento en el que sales del barrio y la Trinidad tienes que llegar, bueno, pues ya este entorno de la casa hermandad, todo lo que es cruzar toda esa zona de Eugenio Gros hasta llegar aquí al entorno de la iglesia. Ahí hay que buscar la motivación personal de cada uno. Efectivamente. Pilar, ¿cómo está siendo el contacto con los hermanos en este inicio de Cuarema, en cuanto a participación en los tronos, en los cortejos? ¿Estáis en números de otros años? Pues mira, empezamos el día 15 de enero el reparto por todas las fechas que teníamos este año tan especiales y demás. Yo quería que todo reparto estuviese terminado antes de que empezáramos con el trido. En la primera semana de reparto completamos prácticamente los dos tronos. Nosotros normalmente siempre hemos tenido un poquito de más problemas para completar el trono de la Virgen, pero porque es muchísimo más grande que sus varales son dos más y eso hay que llenarlo. Y en la segunda semana de reparto teníamos todo listo. Hemos tenido que hacer listas de espera de Nazareno, listas de espera de trono y túnicas, muchas túnicas. He hablado con muchos hermanos mayores y estamos todos muy contentos porque estamos recibiendo una respuesta increíble este año. Bueno, pues eso es una buena noticia. Es una buena noticia. Es verdad que Cofradía es que otros años han tenido problemas, incluso la necesidad de hacer algún tipo de llamamiento o perseguir, entre comillas, ya me entienden, a los hermanos para que participen este año. Coinciden los termómetros que he pulsado, que efectivamente hay una participación más fluida que lo habitual en la mayor parte de las Cofradías. Esperemos que no haya ninguna excepción y que no haya que hacer ningún llamamiento, pero la tónica general está siendo esta. Pilar, yo quiero agradecerte que nos hayas recibido. Por supuesto, las cámaras de esta casa estarán muy pendientes de todos los actos en torno al 25 aniversario del Nazareno del Perdón y, por supuesto, todo lo que ocurra el Marte Santo. Pero yo no me quiero despedir sin invitarte a que hagas el test de Málaga Santa. Venga, vamos a ello. ¿Vamos a ello? ¿Atréves? Claro que sí. Pues test de Málaga Santa con nuestra primera invitada, anfitriona de este programa, la hermana mayor de la Cofradía de Nueva Esperanza, Pilar Durán. ¿Quién la introdujo en el mundo de la Semana Santa? Mi padre. ¿Cuál es su primer recuerdo, Cofrade? Estar en brazos de mi padre intentando que se me quitase el miedo de ver a los nazarenos. ¿Un momento, Cofrade, vivido y que nunca olvidará? Mi primera venia. ¿Con quién o quiénes le gusta disfrutar y vivir la Semana Santa? Con los míos, con mi familia. ¿Un momento, Cofrade, que intenta no perderse nunca? El cautivo en la calle. Me da igual en qué punto. ¿Alguna imagen de la capital que no sea de su cofradía y que le llame la atención? La Virgen de los Dolores Coronada. ¿Es de misa los domingos? ¿A qué iglesia suele ir? A la mía, a la de nuestro barrio. ¿Iría a ver otra Semana Santa que no fuera la de Málaga y cuál? Claro que sí. Sevilla, me viene muy bien. ¿Qué le sobra al mundo, Cofrade? Las redes sociales. ¿Y qué le falta a la Semana Santa? Naturalidad. Pues ahí queda. Pilar Durán, hermano Mayor, gracias por acogernos, por este ratito que hemos compartido juntos y que viváis intensamente la cuarema en Hermandad y que tengáis una estación de penitencia del Marte Santo maravillosa y que nosotros la podamos contar aquí con las cámaras de Canal Málaga. Muchas gracias, Santi. Yo lo único que le pido al cielo es que no se vea ni una gotita blanca por ninguna parte. Que llueva mucho de aquí hasta el domingo de rato que hace falta. Que hace muchísima falta, pero después no, por favor. Después, buen tiempo como el que estamos teniendo estos días atrás. Pilar, muchas gracias. Pilar, gracias a ti. Nos quedamos aquí esta noche, si no te importa un ratito más. Está ahí en vuestra casa. Muchas gracias. Así nos sentimos. Me voy un momentito a la publi, a la vuelta, más secciones del programa, más invitados, más contenido cofrada aquí en Málaga Santa. Málaga Santa.